¿Cómo lo quita el control? Conecta, conecta Resurgimiento ¡Ay! Escuchá ¿Qué? Aaaaah Los enemigos están cayendo en la zona, vigilen el cielo, vaya forma de aterrizar, aún no a dejes suministros Los enemigos están cayendo Por ahí está Kunker Por Ramper He hecho una máscara así que puedo jugar por acá No la tiraste enfrente Se mató Se mató No dejaron un Shopee todo, un regacho Dios Llego por las dudas Prende el arma ¡Bajo! Ahí te va, va ¿Dónde abajo el todo? Para que yo toque hasta arriba Para que yo toque hasta arriba Prende el arma Tu compañero volvió a la batalla ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Prende el resto del pelotón está marcado en el mapa ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Los enemigos se están cayendo en zona, vigilen el cielo, estás perdiendo terreno, adelante. Nada, comido. Vamos a dormir. Me compré la copita mía. Si subimos compramos en acá. El pelotón llegó a la zona segura. Jolio, una escupita. Es tu puerca. Vamos a evaluar. Ya viene una entrega de armamento. Ahí tengo. Mierda. 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 Solo quedan 25. Así se hace. Enjambre eliminado. Contrato cumplido. Buen trabajo. Llegado. Tomate, compro pa. Comprate que tiras un revivir. Ah, bueno. Te tiré la plata. Comprate tu UAV si quede. Oh. Es aquel que marca, así que... Acepto, UAV retirándose de la zona. Oh, sin chapa. Paré. Paré. Tiraron. Yo tengo mis armas allá. Están acá en la caja. Eh. Ahí tenés armas. Ahí tenés. Esta es mía, querés. Bueno, toma. No, no, no. Eh. Tomá. No te van a salir las pimpas. No te van a salir las pimpas. Pará. Tomá. Sí, toma. Toma. Pero está buena. Pero toma. Está buena. ¿Dónde está la caja? ¿Dónde está? Fuera. Pará. No estoy siguiendo. 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 Un cari. Está bueno, entiendo. Las dos miras. Las dos miras. Para jugar con eso tenés que tirar un humo. Y ahí mata. Ah, mirá. El canal. Ah, bueno. El canal. El que te salva. Están ahí. En esta casa. Está bien. Helicóptero marcado. Helicóptero. Helicóptero. Todo el pelotón está en la zona segura. ¿Qué poquina madre? Mosquito. Ahí. Mosquito. Es libre. Es libre. Es libre. Es libre. Acá no hay tarjeta para agarrar. Dele. Ah, le pegué una cuanta. Dele. Si querés. ¿Querés ir por eso? ¿Querés? Están... Dos. Hoy uno agarro fantasma. Tenemos gente de prisiones. La junta de prisiones también. Vamos, por eso dale. Guarda que hay uno que tiene fantasma. Ah. El que fue pa' lo arco, me parece. Agarro fantasma. Eso. Mucho mejor. Si. No. Está ahí. Están los dos juntos. Si le tiraba, le tiramos. Tirale juntos. Ya me vié. Ah. Uh, me cagaron a tiro. Ya me vié. No se. No se. Están los dos ahí. Abatido. Muerto. Muerto. Muerto uno. No se. 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 No la contó. Te tiró un humo. Te tiró pa'l agua. No. No se. Venga. Venga. Acá en barco. Atención, aún hay complejos de pelotón fuera de la zona segura. En el agua Acá abajo ¡Ay no me caí! Liquidación finalizada, los puentes están asustados Ahí, allá Tiro un humo Tengo humo para tirarte si querés No sé, está ahí en barco No lo veo ahora Eres el objetivo de recompensa para un pelotón enemigo Tiene que venir Las cajas de suministros están llenas Sugiero equiparse ahora Siempre Acá, acá, acá ¡Ey negro! Acá camine Abatido, muerto, va a dormir Madre señor, arreglen esta arma Pfff Está loco, lo deletía, boludo Quedan 10, casi terminamos con esto El gas se está aproximando El tirador a la vista Cada vez se está patiando hasta acá Y juntar plata nomás Lleva a tu pelotón a la zona segura Nadie se queda atrás Este no tenía nada Vamos a usar Me preocupa el de barco, sabés No lo veo Bueno Vení, no sé No Quedate arriba Te tiré un humo Te tiré un humo Ahí lo ves Vení, vení, vení Te tiré otro humo Vení acá No Pero para acá No Trae el humo no se ve Fijo mareado cerro Enemigo entrando en el área Ahí lo maté Ahí lo maté Si Yo tengo dos bengalas No Vido ¡Papetitando! ¡Oh no! No ¡Papetitando! Oh, no! ¡Papetitando! ¡Papetitando! Bueno, yo, hay gente arriba, toma, te voy a tirar esto, me hago una, hay que tener, no, quédate acá, quédate acá, pa' que... ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, maldita acá. Ay, le puse nada más. Está sin chapa este, está sin chapa este que te tiré. Mírame la batalla. El surgimiento cerrado. No hay más oportunidades. ¡Aaah! ¡Qué maté! Precipitado, al bajar.